Chicos, muy atentos porque en el día de hoy se han activado las nuevas misiones de campaña de reinicio Ya estarían disponibles y para ello tan solo tenéis que iros hasta la pestaña de campaña de reinicio Le dais a ver misiones y desde aquí vais a poder completarlas Te pide varias cosas, entre ellas reinicia a tus amigos desde su perfil o desde el panel de eventos de campaña de reinicio De esta forma podréis participar en las misiones ¿Cómo podéis saberlo? Pues bueno, si os vais hasta amigos vais a ver que amigos os dejaría, pues en este caso, revivir Los que os dejan revivir serían los que tienen este logo de aquí arriba O sea, los que no aparezcan con el logo sería que no te deja revivirlo Fíjate que por aquí tenemos varios que no me dejaría Pero los que tienen el logo de arriba a la izquierda sí que te dejan revivirlo Entonces tú tan solo tendrías que venirte aquí, a esta pestaña, le das a reiniciar amigo Y de esta forma ya podrías estar reiniciándolo Fíjate que aquí te dice, pide a tus amigos que vuelvan a Fortnite y completen las misiones para ganar recompensas cosméticos O accede, pues a esta página de aquí, escanea el código QR que encontrarás a continuación Para compartir fácilmente los detalles del evento con tus amigos Así de fácil y de sencillo Es lo único que tenéis que hacer Fíjate que por reiniciar, en este caso a un amigo, ya automáticamente me daría esto de aquí Este graffiti, le damos a aceptar y vais a ver más cositas Nos vamos ahora a la parte de vuelta de misiones Y ya estáis viendo que ya hemos conseguido 50 puntos Ahora, lo que tendríamos que hacer sería completar una partida de Battle Royale Con un amigo que cumpla los requisitos El amigo que hayas invitado, lo invitas, te pones a jugar en dúos Y de esta forma ya te estará contando Fíjate por aquí que nos dicen que los requisitos serían Battle Royale De reconstrucción, refleja de equipo, salvar al mundo o cualquier otro modo de juego Ahora, lo que tendrás que hacer será misiones que van a ir apareciendo en los próximos días Y esto dura hasta que acaba la temporada Un total de 3 semanas y 3 días Tenemos misiones de completar una misión diaria con un amigo que cumpla los requisitos Completar otras misiones diarias Para ello nos tenemos que ir hasta esta parte Y así de fácil y de sencillo va a ser como se van a ir consiguiendo las siguientes recompensas Creo que nos deja verlas O al menos anteriormente nos dejaba Parece que ahora no Pero bueno, lo que podemos conseguir sería Este camuflaje, este emoticono, la mochila y el pico estrella Ese nuevo pico estrella que ha sido agregado a esta nueva categoría para desbloquearlas Esto me extraña, ya os digo, anteriormente sí que se podían ver lo que eran todas las recompensas Pero no sé por qué, pues ahora no me deja un poco extraño Vamos a meternos dentro de la página y vemos si ahí se pueden ver Ahora sí chicos, ahora sí que nos deja verlas un poquito mejor o al menos más grande Lo dicho, en esta página que os marca en el juego Si entráis pues vais a ver todo esto de aquí Los participantes conseguirán recompensas por jugar a Fortnite con jugadores nuevos O que hayan jugado menos de dos horas en los últimos 30 días anteriores al 31 de julio Tenemos pues lo que os había enseñado anteriormente Tenemos este emoticono, el camuflaje, la mochila Y yo creo que lo mejor de todas estas recompensas sería el pico En este caso, pues de todo lo que hay, yo creo que al menos es lo más bonito Así que ya sabéis, pues gente, compartidlo con vuestros amigos Mirad qué cuenta podéis reiniciar Alguna gente suele utilizar cuentas secundarias y cosas así para hacer los desafíos Pero yo creo que es mucho más fácil y más divertido a su vez hacerlo con amigos Que pues podéis reiniciar y de esa forma entre los dos jueves partidas vais consiguiendo las recompensas Tanto tu amigo como tú lo vais a poder desbloquear Y lo dicho, tenéis un total de 3 semanas y 3 días para desbloquear todo esto que aparece en la campaña de reinicio a un amigo Además también os quiero enseñar en el día de hoy Ya que están entregando a los miembros del club la nueva skin O mejor dicho, las dos nuevas skins que han entregado Si formas parte del club de Fortnite de agosto, te van a estar entregando todo lo que ves de fondo En primer lugar tenemos Princesa Lexa Que la verdad que la skin se ve bastante bonita No es una skin muy rara Pero es verdad que el detalle de la cara y el detalle de lo que sería la skin a mí personalmente me ha gustado muchísimo Luego tenemos la skin del chico que sería el Príncipe Orin Ya estáis viendo que son muy parecidos, muy similares Y pues estas dos skins es la primera vez que lo hacen Que formes parte de un club de Fortnite y te entreguen dos skins No había pasado hasta la fecha También tenemos sus mochilas La primera sería pues el emblema Celestial Segunda mochila la del chico Guía Celestial Y luego tenemos los picos Tanto pues estos picos dobles como el pico individual se pueden conseguir con el pack En lo personal ya os digo, no suelo comprar muchos packs del club de Fortnite Pero este sí que me rentaba bastante por varios motivos Primero te trae dos skins, luego también me han dado los 950 pavos Por haber comprado el anterior pase de batalla Y pues ahora como estáis viendo pues nos entregan además todo esto de aquí También tenemos lo que sería el pase de batalla de Rocket League Aunque yo no lo juego También tenemos por aquí pues ya estáis viendo el pase de esta temporada De los 950 pavos que os decía anteriormente Este emoticono También tenemos este icono de estandarte Este graffiti Y por último los 1000 pavos O sea que por 12 euros he conseguido 1950 pavos Y todas estas recompensas que estáis viendo por aquí O sea una auténtica locura Este es el club de Fortnite que más os renta Y os explico el por qué Porque si compráis este club de Fortnite Os darán todos los pavos que os acabo de comentar Las dos skins Todo esto de aquí Y además pues el pase de batalla de la temporada 4 del capítulo 4 Que estará siendo entregado como estáis viendo abajo a la izquierda El 25 de agosto Por lo que ya os digo por 12 euros tendréis muchísimos pavos También vais a tener pues el siguiente pase de batalla Así que os lo recomiendo bastante Si queréis conseguir todas estas recompensas que he conseguido yo en el día de hoy Es el mejor momento para comprar el club de Fortnite Y ya para finalizar chicos Esto es algo muy importante La temporada X Es decir la temporada 10 del capítulo 1 Hoy cumple 4 años Una de las mejores y más locas temporadas que hemos tenido Con ese evento que finalizaba el mapa y que nos llevaba hasta el capítulo 2 Algunos de vosotros llegó a jugarla ¿En qué temporada empezasteis? Para mí esta fue una temporada bastante loca En algunos momentos muy divertida En otros momentos algo lenta Pero acabó con un evento espectacular Que absorbió el mapa al completo Y hoy 4 años después estamos en el capítulo 4 Muchas cosas han cambiado Ahora cada vez hay menos eventos Cada vez hay menos historia dentro del juego Y eso se echa bastante de menos y en falta Así que ojalá que en los próximos meses En los próximos días Epic siga incluyendo tantas cosas como lo hizo en su momento Yo recuerdo que anteriormente en el capítulo 1 Cada temporada era muy diferente a la anterior Había muchos cambios en el mapa Había gran variedad de armas Y eso hacía que fuese muy divertido Uniendo todo esto a lo que eran los eventos Y la historia que sí que existía en ese momento en el juego Pues hizo que este juego se hiciese tan grande y tan conocido Ojalá que Epic, como os decía anteriormente Vuelva a los inicios, vuelva a los orígenes Que vuelva a incluir esos eventos por temporada O en una temporada sí, en otra no Pero que no falten los eventos constantes Como fue el del cubo Que no falte la historia Que todo eso yo creo que es lo que mucha gente está pidiendo Aparte de obviamente que sigan agregando más cambios a los mapas Que sigan mejorando todo el tema de las armas Y todo eso ya haría que en combinación Fuese de verdad un juego espectacular Así que hoy cumple cuatro años El capítulo 1 de la temporada X Día bastante importante Y que pronto se cumplirán seis años Desde que Battle Royale fue activado en Fortnite Si este vídeo te ha gustado no olvides dejar tu like Suscríbete, activa la campanita Te recuerdo que antes de este he subido un vídeo Enseñando el nuevo objeto que ha sido activado en Fortnite El guante gancho que ha regresado Pásate a verlo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!